100 días de gobierno de Tere Jiménez. Hoy lunes se cumplen los primeros 100 días de la administración de la gobernadora Tere Jiménez. 100 días durante los cuales la mandataria ha enfrentado importantes retos y remado contra corriente debido a las condiciones más que lamentables y adversas en que recibió la entidad. Ello, sin embargo, no ha significado un obstáculo, por el contrario, ha sabido imponer su sello y lograr un arranque a todo vapor. Ella comprende que el tiempo más corto es el de gobernar y se ha ocupado. Ayer mismo entregó la primera etapa de pavimentación con concreto hidráulico de tercer anillo, obra largamente esperada. Otro de los grandes compromisos que la gobernadora se ha echado a cuestas con buenos resultados al momento es mantener la tranquilidad de Aguascalientes. Sabido es que nuestros vecinos, Zacatecas y Jalisco, atraviesan por una grave situación con decenas de muertos a diario. Sí, aquí hay hechos delictivos. No hay que cerrar los ojos, pero están muy focalizados. Afortunadamente, los ciudadanos aún podemos salir a la calle de noche o trasladarnos de un lugar a otro sin temor. Por supuesto, siempre y cuando no traspasemos las fronteras de la entidad. Salud, apoyo a los municipios, la muy necesaria modernización de la Secretaría de Finanzas son otros de los rubros que en estos 100 días se ha hecho énfasis, sin olvidar el empleo, la promoción y atracción de las nuevas inversiones, empoderamiento de la mujer, entre otros. Hay que recuperar seis años perdidos y además colocar Aguascalientes en el nivel que merecemos. Por cierto, hay algunos funcionarios que nada más no le siguen el ritmo a la gobernadora. Ellos se analizó profundamente en una reunión celebrada el sábado anterior. Y no pasará mucho antes de conocer si se darán los primeros cambios o solo les dieron un buen jalón de orejas a los atrasados y les pusieron un punto para que se pongan a trabajar. ¡Gracias!